Ahora vamos a continuar y vamos con los if anidados Un if anidado simplemente es un if adentro de otro if Vamos a ver el ejemplo, aunque no es tan complicado Ponemos aquí x es igual a 1, por ejemplo para tener una variable que verificar Y ponemos if, abrimos paréntesis, abrimos llaves Y literal desde este momento voy a colocar otro if adentro Date cuenta que no estoy colocando la instrucción else, pero podría Simplemente para mostrarte la sintaxis que un if anidado es un if cuando se encuentra adentro de otro if Vamos a verificar por ejemplo que x sea mayor por ejemplo a 5 Y adentro podemos hacer otra verificación en donde preguntamos si x es menor a 8, por ejemplo Y aquí adentro pues bueno ahora si podríamos mandar a imprimir Este es un número entre 5 y 8 Creo que si está bien, vamos a hacer entonces nada más pues que si sea un número entre 5 y 8 Vamos a ejecutar y nos dice si este es un número entre 5 y 8 Tanto el 6 como el 7 van a funcionar Ok Y obviamente sabemos que tendríamos que agregar el mayor que o menor, mayor igual o menor igual Para que fuera muy exacto, pero vemos que si funciona, aunque si yo pongo por ejemplo el 10 Vamos a darle ejecutar, bueno ahí si ya no funciona Porque no entra esta instrucción, ya que si pasa esta primera instrucción Pero la segunda no porque no es menor a 8 Entonces por lo tanto pues no pasa Pero bueno un if es simplemente adentro de otro if, recuerda que al final podrían llevar su else Si lo consideras necesario, si te importa o lo necesitas Y así podríamos seguir avanzando con lo que vamos viendo en el curso Un if anidado simplemente es un if adentro de otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!